El límite de tiempo, en esta esquina, el profético trío de la Rodeza, con recursos cibernéticos como misiles escudo, integrado por el aguinerado sultán que llega a la Arena México en dimosina presumiblemente blindada. ¡Vérgola! El recapitador y robusto cabacho, frioso como un pura sangre árabe, ¡Helodes! Capitaneados por un hombre que la férrea disciplina islámica lo ha hecho rudo y las enseñanzas del Corán lo han hecho implacable al hijo de Alá, Gran Sheikh. Acompañado por odalistas, hacen el elenco del equipo rudo. En la esquina contraria, un trío nacional de una logística con infraestructura, precisión técnica como misiles Patriot, el equipo formado por el feroz Escualo, que no admite derrota, con alma de Jarocho, Puyanguero y Porteño, ¡El Tiburón! Sobreviviendo una mafia pletórica de violencia, un luchador técnico que romple la técnica de la rodeza, ¡Mano Negra! Capitaneados por el incógnito luchador, que hace de la victoria un acto y del triunfo una realidad, ¡El Misterioso! Bueno, sí, estamos aquí viendo la presentación de estos hombres, que, pues no me acaba de gustar mucho Alfonso Miguel, que un tiburón sea buena gente. ¡Sí, la verdad es que esto está para controvertido! ¡Vámonos directamente con el señor! Allá por el rumbo de San Jerónimo, que siempre sale de negro a las 12 de la noche, y es el marqués de negro, Arturo Rivera. Bueno, Alfonso, a esas horas hay que estar durmiendo normalmente, pero yo ocasionalmente me llego a escapar, pero es muy poco, ¿eh? Y vámonos pues con Mano Negra, y este gran Sheik, el cual hemos reiterado que dejó al esclavo Abdul, porque se lo estaba llevando al baile con las cuentas del petróleo, y lo dejó encadenado allá en sus tierras. Y vámonos ahí con Mano Negra, al cual tienen dominado en este momento, pues sobra decir quién es Mano Negra. El hombre que trae guante negro, pero en el lado equivocado, es decir, de la mano izquierda. Si usted es buen rudo, tiene que ser en la derecha. Esa es la clave de todo el negocio, por eso Montini no es rudo. Mientras vemos al Chacho Herodes ahí en escena. Vaya... Y todos los años transcurridos en la lucha. Está ahí sin mayor alternativa, precisamente Mano Negra, y lo dicho el Chacho, es un señorón del cuadrilátero. Tiene para el tiburón, lo quieren ceviche, la toman con misterioso, se arma la rebambaramba, bailables de oso sabroso. Hasta la bamba le bailó en la barriga. Comprende usted cómo al misterioso le están adelantando como si fuera posadas. Ahí lo toman Cualvil Piñata, de Topollillo, y hacia abajo lo están llevando. ¡Qué vuelo tan magistral del Gran Sheik! Mano Negra que se le ha pasado mucho más tiempo abajo del cuadrilátero. El tiburón, pues lo dejan listo para ceviche, porque lo están tomando, lo van a rendir. Lo toma Sheik, el Gran Gárgola, y el Chacho Herodes, a ritmo de 1, 2, 3. ¡Qué paso tan chévere el de los rudos! Se están llevando plenos la primera caída en una manera sensacional y espectacular. No dejaron hacer nada desde el principio. Salieron con la convicción que tienen los que desean y anhelan el triunfo. Por Televisa les recordamos la mejor lucha libre del mundo. ¡Ven! Arena México, todo listo. Aquí empieza la segunda caída en la crónica. Era voz del doctor Alfonso Morales. Adelante, Doc. Gracias, gracias, Miguel. Señoras y señores, aquí tenemos al estadounidense misterioso. Está siendo sometido por este internacional de lo mejor que ha traído la empresa mexicana de lucha libre. Y es este Gran Sheik. Aquí aparece en decena 109 kilos de pura dinamita. Un hombre que el día de hoy, Arturo Rivera, trae unas mallas que le trajeron exprofeso allá de Irak. Bueno, pues, se trajo limosinas porque le quiso regalar una al Chacho Herodes. Le dijo, no me gusta verte en ese carro 91 que traes. Yo te voy a regalar uno de acuerdo a lo que es tu categoría. Y de paso al Gárgola le regaló un camello de sobra porque con eso del programa no circula. Se la pasa más en el corralón el camello y le está saliendo caro en serio a este carro. A ver en qué desemboca esto. ¡Tiburón, tiburón! ¡Al juego de cuerdas para que el internacional le gárgola! Y el agente se le está entregando al tiburón. Saludos hasta la colonia agrícola oriental al Retorno 2. En donde vive María América Díaz Flores, Yali y Juanito, que son seguidores de los enormes luchadores limpios. El gato Montini está aplicando cuenta para que aparezca este misterioso. Está apareciendo con su equipo número 99. Y la gente está reprobando a este hombre que definitivamente es una de las grandes contrataciones. Gárgola, un luchador alto que ha respondido. Un hombre que ha mostrado calidad cuando le meten aquí el candado al cuello. Montini se quita. En la segunda va a proyectar de una manera magistral. Una salida de bandera sobre la tercera, sobre Gárgola. El hombre que en este 1991 ha venido a ser los meses de la consolidación. A mediados de 90 este internacional luchador que vino a México. La primera salida de Gárgola fue magistral. Y ha ratificado Miguel Hinares toda su enorme calidad, Gárgola. Así es, hombre de buena estatura, gran toleraje, Gárgola. Y su paisano, el gran Shea Ben, haciendo de las suyas ahí en el centro del cuadrilátero. Aquí sometiendo a Mano Negra, el internacional gran Shea. Va al juego de cuerdas, cambia. Está pasando Mano Negra que aquí está planchando a este gran Shea. Un hombre carismático, lleno de clase, lleno de potencia. Aquí lo está descendiendo cuando va a la tercera y está repitiendo color y número. Este gran Shea nos hace recordar a Benalí Maralá. Uno de los grandes luchadores internacionales que vino a fincarse en la capital de la República Mexicana para que venga. El orgullo de los rudos. El orgullo de Arturo Rivera que es Super Chacho Herodes. Y cómo desespera la gente con esa risa. A los que vamos con el bando de los rudos, pues la compartimos. Pero por ejemplo, el tiburón sacó seis hileras de dientes en son de que quería pelea contra el Chacho Herodes. Y vaya que la gente está metidísima en lo que es la lucha libre. Cono Pati Díaz Flores de la Colonia Agrícola Oriental. Aquí nos vamos con este Mano Negra. Que va a hacer una sacada sobre este grandulón. El Medio Oriente Gárgola. Ahora que ya van a surgir los luchadores más grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a recordar cuando hay choque entre los internacionales. Salida de bandera sobre la tercera. Y se equivocó Chacho Herodes. Me meten las patadas voladoras que donde quiera que esté. El gran Matsuda Matsuda. O Mati Matsuda. Los japoneses que manejaron las patadas voladoras de una manera enorme. Que está manejando Mano Negra. Y vaya estrellón. Sobre el Super Chacho Herodes cuando a bordo de la plataforma. Del ring platinado de la capital de la República Mexicana. Tiburón, tiburón. Está girando para llevar hasta los tensores para hacer un toque de espaldas. Con puente. Está descendiendo. Este misterioso patadas de canguro a la Fishman. Está huyendo. Está cerca de ti Arturo Rivera Gárgola. Pero el misterioso solo hace el intento. Sabe que acá atrás del Grand Shake está un servidor. Y le podemos arreglar su asistito. Mientras tanto aquí la gente ya está aplaudiendo. Vencedores. Rotundo. En esta segunda caída. Tiburón, tiburón. Y misterioso. Acompañados de Mano Negra. Y aquí ya se armó la bataola. Porque aquí muy cerca de la escena. Aparece Gato Montini. Poncho Ramírez Pompín. Amables amigos de la super cadena Galavisión. Nos vamos a ir a la super repetición. Lo está llevando. El hombre del prominente apéndice abdominal. El toque de espaldas olímpico. Con puente griego. Hecho de una manera fenomenal. El ingreso de misterioso sobregárgola que lo está pasando de frente. Las patadas de canguro para que salga entre la cuerda intermedia y la inferior. El hombre del medio oriente. Señoras y señores. Estamos contigo Arturo Rivera. Bueno pues. Decía si bien que abajo hubo problemas. Y es que desde hace buen rato que estrellaron al Chacho Herodes. Contra uno de los postes. Fue precisamente en la cabeza donde se golpeó. Y sus compañeros no lo quieren dejar morir solo. Mientras aquí aparece ya el doctor Salvador Goldschmidt. Que es el nuevo comisionado de la lucha libre mexicana. En el momento en que aquí están subiendo. A Super Chacho Herodes. El hombre que está débil. Porque ha perdido mucha sangre. El gran Sheik está hablando. Pero no lo entiende Pompín. Lo mismo Gárgola. Que es lo que está sucediendo. Aquí no se entiende absolutamente nada. Pero vámonos. Con Arturo Rivera en el arranque de la tercera caída. Adelante Rudo. Rudísimo Rivera. Bueno pues. Antes de que. Nos den el reporte correcto. De lo que le pasó al Chacho Herodes. Que la verdad está bastante latimado. Ahí tenemos. A los tres. Técnicos. Dándole repasada al gran Sheik. Se olvidaron de su jerarquía. Esto en Arabia Saudita. Hubiera sido un verdadero crimen. Un atentado. Pero aquí al tiburón. Y compañía. No les interesa. Lo que pueda suceder. Y lo sacan del cuadrilátero. Ahora es el gran Sheik. El que no quiere regresar. Y es que tiene una cortada al parecer. El Chacho Herodes. Ya llega el médico. Si está saliendo sangre. Y pues. Bastante lastimado. Y mientras tanto el gran Sheik. Tiene que distraer. A los técnicos. Se sube por el honor. Saca todas las artes marciales. Que de nada le sirven. Porque mano negra. Le dice. ¿A dónde va? Y tenemos ahí. Lo que está atendiendo el doctor. Al Chacho Herodes. Decíamos. Hay sangre. Pero no sabemos exactamente. De dónde. Lo que sí vimos. Fue que se estrelló. En la cabeza. Es en el cráneo. Y prácticamente. Ahí donde. Pudimos observar. Que tiene. La sangre. El Chacho Herodes. Así que. Pues el médico. Vamos a esperar el dictamen. Para saber. Qué es lo. Qué sucede. Le llama. A uno de sus compañeros. De equipo. Y en un momento más. Alfonso y Miguel. Tendremos el reporte. De lo que sucedió. Y de lo que dijo el médico. Pues vámonos. Vámonos. Porque aquí. Ya hay una definición. Pompín. Está contando Arturo. Sobre el Super Chacho Herodes. Bueno. Pues están aquí. Decretando. Una victoria. Para la tercia técnica. La tercia científica. Estábamos en esta tercera. Se lastimó Herodes. Producto. De ese estrellón. En uno de los postes. Ya no alcanzó a regresar Herodes. Ni tampoco el gran Shea. Y Gárgola. Que estaban abajo del cuadrilátero. Bien Pompín. Contando los 20 segundos. Así que. La victoria. Para la tercia técnica. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Pompín. Pues estamos. Ya aquí instalados. En la arena. Momentos. Antes de iniciar esta gran función. Y estamos con Kato Kunli. Y estamos con el satánico. Antes de que vayan a vestirse. Antes de que vayan a prepararse. Para la lucha que tendrán en esta oportunidad Y bueno, Cato, Satánico, han existido algunos problemas en las últimas luchas Queremos saber qué ha sucedido, qué ha pasado Qué está pensando ustedes dos con respecto a esto que está ocurriendo Bueno, un saludo para todos Lo que anda pasando es de que el señor Satánico aquí se la tira de Que es el número uno para todo Ahora, pues yo también soy el número uno en mi elemento Pues vamos a probar a ver qué pasa ¿Qué estás diciendo? Eres el número uno en tu elemento en el karate Pero yo soy el número uno en la lucha libre Y en cualquier terreno te lo demuestro Y lo sigo demostrando y lo he demostrado cada viernes que nos hemos enfrentado Últimamente me has brincado, Cato Me has brincado mucho Pero tengo el estaminio, tengo la contra para pararte Daniel, ¿se le está dificultando un poquito el estilo del señor? No, 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 ¿qué pasa? No, nada, nada Nada para nada, ¿no? Se supone que soy profesional 100%, ¿verdad? Lo que pasa es que me desubico un poquito porque mi intención era retar Atlantis Pero el señor lo intentó de metiche, por así decirlo, ¿verdad? Se cree con los suficientes méritos como para retarme a mí Y sabe bien el señor que un triunfo ante Satánico lo viste ¿Sí viste? Dice él, pues yo muchas veces que nos hemos enfrentado siempre le he ganado O sea que eso que está hablando él, lo que aprendió mucho fue hablar Hablador pero sostenedor Pues a ver qué sostienes porque siempre que ha pasado estás hablando nada más Y ahorita no me has sostenido nada No, de que lo que quieras Yo estoy puesto, dispuesto a lo que quieras Una mano a mano, súper libre, cabellera, lo que quieras, Cato Para demostrarte a ti, demostrarte al público que todavía es Satánico Hay mucho, pues, Satánico por el rato Pues así están las cosas, creo que mejor Cuando nos empezamos a ver un poquito serios Mejor vamos a A lo que sigue en esta función de lucha libre Que es precisamente la batalla entre estos dos gladiadores del río Bueno, pues un amiguito celebró su cumpleaños en la colonia Guerrero Y ya me enteré que hubo piñata Pues bien amables amigos, hemos visto el toque humorístico De este Tony Claro que todo mundo hace fiesta Como Guillermo Vieira Cervantes Como el químico Roberto Hernández Y Elías Flores de San Francisco Coyoacán Todo mundo está presente En la lucha libre profesional Miguel Hinares Cuando aquí El escenario se está obscureciendo Para que vengan los luchadores hoy por hoy Los consentidos de la afición Los luchadores cuando aquí Cerca de ti Arturo Rivera están pasando Aquí está el ídolo Pierrot Quien viene muy bien acompañado el número uno El satánico En fin Que ya los actores del bando De la verdad Están haciendo su arribo al cuadrilátero Seguimos en este palco Y esta transmisión de Televisa Mientras tanto aquí aparece Pierrot Recordarás hace muchos años Miguel Como Pierrot y Colombina Estuvieron en la escena Luchadores de corte internacional Así es doctor Alfonso Morales Y en estos tiempos modernos Estamos viendo A este rudo de Cuernavaca Morelos Pierrot Junior El excampeón nacional de peso Semi completo Y excampeón nacional de parejas Sus compañeros en esta ocasión Pues nada menos que el satánico Daniel López Y Kung Fu Todos a la expectativa Porque allá por el pasillo De los científicos De los técnicos Estamos viendo el arribo De tres grandes consentidos Sube Roberto Gutiérrez Frías El ídolo de las damas El Dandy Está ingresando también Al cuadrilátero Vemos por ahí A Mogur El excampeón nacional medio Y excampeón nacional de peso Semi completo Ha tenido una rivalidad En el pasado Mogur Con Pierrot Cuando estamos viendo aquí Una demostración de artes marciales Este es el espectáculo Para ustedes amigos de Televisa Y de la super cadena Galavision Arturo Rivera Te escuchamos Pues aunque no lo creas Me atreví a subirme al cuadrilátero Estar muy cerca De esta exhibición de karate Y ver lo que es El rostro de los hombres Que en un momento Estarán Pues ya disputando Lo que será Una de las luchas más espectaculares Pues sigue La demostración De artes marciales Y vamos a escuchar Esto que es de interés De dos a tres caídas Sin límite de tiempo Por el bando rudo El despiadado Y temperamental Rudo De rudos Pierrot Junior El rey De las artes Marciales Chinas Hu Hu Capitaneados Por el frenético E imparable E imparable Veloz Y rápido Rudo Número uno De México El Satánico En la esquina contraria La vertiginosa técnica Del gato egipcio Con cuerpo De gladiador moderno Mogur Ardor Y vocación Entrega De un hombre Nacido Para la lucha libre El ídolo De siempre El Dandy Capitaneados Por un hombre Que baila Sobre las cuerdas Del rin Con reflejos De prestidigitador Y recursos Arte marcialistas Gato Pum Pum Y aparece Recañando Junto al gato Medina Don Roberto El Güero Rangel Bueno y es momento Antes de que inicie esta lucha De conocer la opinión De un hombre Que ya trae una rivalidad Y grande El satánico Con Cato Culli Nuevamente los tenemos Frente a frente Pero no por mucho tiempo No va a ser por mucho tiempo Porque a Cato A Cato Yo no vengo a una exhibición Yo vengo a luchar Y te vengo a demostrar De demostrar a la gente Que tú para mí Estás acabado Cato Sigo siendo el único El número uno Y eso lo sabe la gente Y tú lo sabes muy bien Cato Yo quisiera también preguntarle Pues los silbidos De la gente O los aplausos Pero sobre todo Que la mayoría Pues silbó en este momento Lo impulsan Lo enojan ¿Qué pasa? No Es una muestra más Que soy el único El único El número uno Porque nada más Oyen hablar al satánico Y no es la impresión De la gente No hay nada más La orgullo Que acá No señor Yo soy el único Nada más Yo puedo cargar Lo que yo quiera aquí Bueno pues Vámonos a la lucha Mientras tanto Señoras y señores Nos vemos Al evento Cuando ya aparece Por aquí Miguel Hinares Directamente De Coscomatepec Para el Orbe Luchístico Adelante Miguel Gracias doctor Alfonso Morales Bueno pues Ya prendió ahí La mecha Arturo Rivera Y bueno pues Esto está Que arde En este escenario De 6x6 De la monumental Arena México Y ahí están Frente a frente Los capitanes Pero ojalá Que los compañeros De Satánico Pues los dejen A Cato Y a Satánico Que hagan su trabajo Vamos a ver De que cuero Salen más correas Porque con ayuda Pues cualquiera Ya están ingresando Ahí Pierrot Kung Fu Que bueno También ingresan Mogul y el Dande No está solo Cato Esto Pinta bien Grandes aficionados Como la señora Cristina Cristina Ríos Y su hija La niña Marta Angélica Juárez En la colonia México Nuevo Gracias por estar Con nosotros En esta que es La mejor lucha Libre del mundo El niño Cristian Vallarta Pequeño Pero conocedor Ya del pancrasio Cristian Vallarta En la colonia Roma Gracias por estar Con nosotros Aquí está En el Satánico Frente A Cato Cunli En que va a desembocar Esta rivalidad Este pique Hay mucha experiencia Por los dos lados No son nuevos En el negocio El Satánico Es el alumno Más aventajado De Cuauhté Que el Diablo Velasco Bueno pues No pudo ser Otro su maestro Más que un Diablo Diablo Velasco Por Jago Allá En la fragua Luchística Del Diablo En Guadalajara Jalisco Un duelo Ahí Arras de lona Castiga El brazo Izquierdo De Cato El Satánico Este Satánico Que ha sido Varias veces Campeón Nacional Medio Campeón Mundial Medio Campeón Mundial Sebi-Completo Campeón Nacional De Tríos Y bueno Odiado Pero también Admirado Al César Lo que es del César Y por el otro lado Cato Cunli Johnny Lescano El hombre llegado De Chiriqui, Panamá Noches De Gloria En esta misma Arena Y ahora En un Segundo Aire Cato Cunli Bueno pues Tienen frente A dos de sus Más odiados Rivales Que son Precisamente Este El Satánico Y Kung Fu Observando la escena Kung Fu Y solo intento Ahí de entrar Al cuadrilátero La gente Abuchando A estos rudos Y ahí están Frente a frente Como gallitos De pelea En un palenque El Satánico Y Cato Roberto Rangel Actuando Como referi El número uno El hombre de charca San Luis Potosí Allá aparece Al fondo Don Roberto Rangel Acompañado Del gato Medina Vean ustedes Muy atento Roberto Rangel Conocedor Del pancracio Don Roberto Rangel El hombre Que ingresó A este Fantástico Mundo De la lucha Libre Como taquillero En aquella Temporada Luchística En Televisentro Allá por los Cincuentas Bueno pues Kung Fu Quiere Fleito Quiere Camorra Y le soltó Ahí un derechazo El gande Le llaman ahí La atención Al dandy Pero pues Para que se mete Kung Fu No tenía nada Que hacer ahí Pierrot Está ingresando Al cuadrilátero Ahora si Muy dignos Estos hombres Hablan De irregularidades A ver Miguel Si Yo te quisiera Preguntar Es correcto Bueno pues Es que hay que darle Una sopa De su propio Chocolate A estos rudos Y el entusiasmo En esta monumental Arena México Ahí están Pierrot Frente a Mogur El candado Volador Se lo lleva Al toque de espaldas Pierrot Se zafa bien Mogur Una cruceta Dos hombres Que se conocen Perfectamente Ahora El castigo Al brazo derecho De Mogur Ahí está Vean ustedes Aplicando estos Látigos Ahí Pierrot Candado volador Y bueno pues Le da ahí su extra Su pilón A Bogur Pero vamos a ver Seguramente La reacción De Bogur Porque no se sabe Quedar con nada José de Jesús Atacando Atacando a la pierna Del rival Kung Fu Es peligroso Este hombre Porque combina La lucha libre Con sus recursos orientales Candado a la cabeza Pero hay mucha categoría Por lado Por el lado Del Dandy Allá van las cuerdas Kung Fu Vean ustedes Se le notan Se le notan Leguas La calidad A este hombre Al Dandy Bueno pues Como que anda Equivocando ahí El rumbo Anda perdido Perdió la brújula Este hombre Kung Fu Vean ustedes En que condiciones Está quedando Kung Fu El Dandy Haciendo el relevo Ahora Pero no Se queda Dentro del cuadrilátero Y la gente Impulsando Escuchen ustedes El ambiente En esta monumental Arena México Y bueno Kung Fu Ya no quiere saber Nada Ahora está Ingresando El satánico Ahí está Frente a Cato Nos gusta La lucha Técnica Porque es un Deporte Espectáculo Que ofrece Acción Continua Emociones Encontradas Porque Cuando Los técnicos Están haciendo Su trabajo Pues son como Serpientes Encantadas Que se desplazan Con cadenciosa Arboría Y a veces Con la velocidad Del relámpago Cuando va a ser Es un rudo Lo hace En cada lucha Ahí está Cato Dominando Al satánico Se nota Que está Sufriendo Al hombre Del guante Negro El gángster De la glórica Arturo Rivera No para nada Mira Que yo conozco Lo que es el satánico Tú también Miguel Tienes que reconocer Que es un excelente Luchador Tú le echabas porras Cuando estaba En el bando De los técnicos Pero ve Aquí este lance De Mogur Sí Que es bueno Es bueno Ni duda cabe Ahí está Haciendo su trabajo Candado Se zafó Pierrot Mogur Frente a Pierrot Golpe Antebrazo Ahí A la nuca Y quedó en malas condiciones Pierrot Y bueno pues Ojo por ojo Diente por diente Pagando con la misma moneda Mogur Y ahora tenemos el ingreso De Roberto Gutiérrez Fuerza el Dandy Frente A Kung Fu Patadas voladoras Del Dandy Como que no está en su noche Un suple Con puente olímpico Aquí Del Dandy Y está eliminando A Kung Fu Entra Pierrot La vuelta ahí De campana Contra Mogur Patadas voladoras De Pierrot Nuevamente Le repite ahí La dosis A Mogur Va a las alturas Pero vean ustedes Esta desbocadora De Mogur A Pierrot Toque de espaldas Fuera Pierrot también Y bueno pues Ahí tienes a tu ídolo Arturo Rivera El satánico De rodillas Y a tus pies Con tácticas Para evitar Mayores problemas Vas a ver la próxima Porque hay que recordar Que Televisa Tiene para usted La mejor lucha libre Del mundo Hay que decirle al público Que lo peor que puede hacer Es agredir a un luchador Él está trabajando Ellos Ellos Vienen a trabajar Ustedes a divertirse Así que todo mundo Va a ver como Los rudos En esta caída Acaban con los mitos Roberto Gutiérrez Frías El dandy Baja del cuadrilátero A defender La lastimada figura Estilátero Y algo sacó Y algo sacó Entre sus ropas No alcanzamos a distinguir Mientras tanto Pierrot También baja Y este satánico Contra el dandy Satánico lo toma En serio Ahí me observe Usted Lo dicho Una quebradora En todo lo alto No, no se rinde El dandy Parece Que sí Bueno, para alegría De Miguel Susana Ramos Y Elsa Pineda Y su hermano Eduardo Pineda ¿Por qué le dirán El cuñado Eduardo Pineda? Será por Elsa Vaya usted a saber Así nos los pusieron Gracias Ellos radican En Veracruz Los han escrito Y aquí Se escribe la historia 1, 2, 3 ¡Qué paso tan chévere El de Pierrot! Que está derrotando A Mogur Y lo dicho Ganaron los rudos Tal como se esperaba Desde el principio Tomaron Las acciones Esta es la figura Lo que queda de Mogur El gato Medina El güero Rangel Están levantando la mano De los triunfadores Y abajo queda Roberto Gutiérrez Frías El dandy Queda herido En el orgullo Sobre todo Gato Culli Y aquí está La figura De estos hombres Que sobre el cuadrilátero Demostraron Precisamente Lo que pueden hacer Este Es el escenario Y vamos A observar En un momento más En los platicas Tony Bueno amigos Pues al escuchar Al satánico Que ya está Bastante hablador Con Gato Culli Podemos decir Que una noche De luna Debajo de la cama Sale un diablito Loco Tocando su guitarra Habló y habló fuerte El satánico Se simbró Seguramente En el palco Miguel Hinares No No para nada Sabemos la calidad De Cato De Bogur Del dandy Y nos espera Una tercera caída Que será Seguramente Dramática Y tendrán que venir En esta reacción La tercia técnica La tercia científica Se escucha ya El llamado Para la definitiva Lo escuchamos En su crónica Doctor Alfonso Morales Así es Miguel Hinares Señoras y señores Nos vamos A esta Que es la tercera caída La caída estelar Como estelar Son los enormes Aficionados Juan Carlos Fernando Y Patricio Miergiró Allá De Lomas Anagua Que están Semana a semana Sentados En primera fila Presenciando La mejor Lucha libre Del mundo El número uno Aquí acompañado De Kung Fu El gran maestro De las artes Marciales Primer Dan Para que aquí El gato egipcio Un hombre Que tiene que regresar El internacional Que es sometido Aquí por Bocasas Pierrot Un hombre Que la noche De noche Participó En una discoteca Del estado de México Brindándole la lucha A Arturo Rivera Así es Recordamos Perfectamente Y pues Como que no estuvo Muy de acuerdo Con lo que comentabas En esa función ¿Verdad? Alfonso Si como que ahí No coincidieron Mucho Pierrotito Bueno pues nunca Estaremos en la coincidencia Arturo Rivera Mientras que aquí Está castigando Con una descuartizadora Metiendo ambos dedos El índice Está investigando A ver si Mogur Tiene a una amígdalas Muelas picadas En revisión Muy cercana Así es Con el doctor Que viene del averno Para que aparezca En unas patadas A la Kung Fu El puño derecho Que algo Trae este rudo Rudísimo Cuando el Bocasa Aspirro Como si estuviera Jugando Baloncesto Está azotando A este Mogur Que si mal No recordamos Uno de los luchadores Miguel Hinares Que ha tenido Un arranque estelar Hace aproximadamente Siete años Aquí Si así es Mogur ha tenido Una brillante carrera Lo conocimos Hace tiempo Como el Olímpico Flores Aquí está El Bocasa Sometido Para que Gato Montini Le esté diciendo A Roberto Gutiérrez Que se salga Aquí se tiene Que imponer La autoridad Ya están A bordo De la plataforma De este ring Platinado Roberto Gutiérrez Al fondo Aparece Mogur La guillotina Directamente Sobre este Kung Fu El hombre Que perdió En este mismo escenario La máscara Frente al ídolo De los niños Atlantis Y aparece el hombre Que tiene en su pecho En su pecho Los colores De Panamá De nuestros hermanos Canalero Que han dado Impresionantes Boxeadores Empezando Por Alfonso Teodoro Brown Quien nos recuerda A Ismael Laguna Al enorme ciclón Antonio Amaya Vaya Vaya Panamá Un abrazo Desde la capital De la República Mexicana Bocas Aspirro Castigando Al excampeón mundial De los pesos Semicompletos Al conquistador De Barcelona Un tete a tete Patadas voladoras Aquí está cayendo El hombre Que perdió El campeonato nacional De pesos Semicompleto En Cuernavaca Morelos Frente al enorme Máscara sagrada Sacada De lado De Mogur Mogur lo lleva Al juego de cuerdas Lo recibe Y cuando lo iba a pasar Vaya rodillazo Que le metieron Mogur ahora va al juego De cuerdas Y el hombre Que va a pasar Iba a ser La pasada De frente Cuando estamos Con Cruzeta Y el cangrejo Con Cruzeta Señoras y señores Está quedando Rendido Ahí Mogur El gato egipcio Vamos a ver Que improvisa Roberto Gutiérrez Haciendo el giro El toque En la espalda Sí señor Fuera Bocas Aspirro Esto se pone Dos a dos Están Los de negro El hombre Que tiene la banda Sobre la frente Este Kung Fu Aquí nos vamos A látigo Como si fuera El roller Derby La flecha La mano derecha La patada La filomena Derechas Izquierdas Sobre la cara De Gato Kung Lee De Johnny Lescano Smith El hombre Que perdió La máscara En Tijuana Baja California Frente Al impresionante Hijo del Santo Figurón Figurísima Primera De la lucha Libre Nacional Izquierdas Derechas Ahora Sobre el hombre Que ha sido Siete veces Campeón Del mundo Satánico Y hoy Los rudos Están dando Una soberbia Demostración Orgulloso Que digo Orgulloso Orgullosísimo Arturo Rivera Pero hay que esperar Porque de repente Yo vi una reacción Y muy buena De Mogur Que fue rendido Pero también Ya está bajo Pierrot Pero este Dos por uno Ya lo quisiera Cualquier almacén Para una rebaja Aquí Gato Montini Roberto El Güero Rangel Se está rindiendo Parece que no están De acuerdo Es excesivo El castigo Que están aplicando Sobre Cato Kuni Y parece Poseído Como por el Chamuco Este Kung Fu Quien lo recuerda Blackman Quien lo recuerda Cato Y quien lo recuerda Kung Fu Como los fantásticos Miguel Así es Una tercia Que también Está escrita Ya con letras De oro En la historia De la lucha Libre mexicana Grandes Noches Grandes Tardes De triunfos De aquellos Fantásticos Pero aquí No hay una definición En cuanto a quienes Son los vencedores Hay una gran confusión Se están abrazando Pero ni Roberto Rangel Arturo Ni Gato Montini Han dado vencedores En este momento Estamos contigo Rivera Bueno pues Estamos en Nosotros Vimos Que si Levantaron El brazo Pero queda La situación Pues ya para mí Nos confusa Te voy a decir ¿Por qué? Porque Mogur Estaba rendido Mientras que El Dandy Es un hombre Que ya no regresó Al cuadrilátero Y Kato Kunli Fue rendido Así que pues Están ya levantando La mano oficialmente Y de eso Se trataba Del veredicto final Y vamos a Tratar de platicar Con Pierrot Ya ven que ni le gusta Hablar en ocasiones Vamos a intentar Platicar Platicar con él En un momento Más Bueno Pierrot Pues esta lucha Se ha decidido Para el bando De ustedes Mira Yo creo una cosa Que ahorita Llevaba una de las mejores parejas Que he tenido yo Que es el satánico Apoyado con Kung Fu A mí desgraciadamente Me rindieron Pero yo sabía De antemano Que contaba con el apoyo Del satánico Y de Kung Fu Para salir adelante Lo viste Los idolitos estos Una vez más Caen ante nuestros pies Para que se dé cuenta Toda la gente De esta arena Y toda la gente Del mundo Que los rudos Somos los mejores Luchadores del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues Fueron las palabras De Pierrot Perdón Mira Arturo Una aclaración Nada más al público Una vez más Quedó demostrado Quien es la pura ley Quien es el número uno Ese sigo siendo yo Ay satánico Para rato Ya le demostré a Cato Que sigo siendo mejor que él A mí no me interesan Las artes marciales Yo nomás Soy efectivo El mejor rudo Y acompañado de Cato De Kung Fu ¡Gracias! 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 Amigos de Televisa Y de la Supercadena Galavisión La emoción En su punto máximo En esta monumental Arena México Aquí estamos viendo El ingreso A este cuadrilátero De Lismar Aparece también Andrés Richardson Sangre Chicana Una lucha que promete Grandes emociones Cuántas noches De gloria También de Derrotas En esta misma Arena México De Sangre Chicana Lo que sí es cierto Es que es una figura Muy querida Por toda la afición Grandes luchas En el pasado En este mismo escenario De Andrés Richardson Sangre Chicana Luchador Luchador Un luchador Un luchador muy querido Por toda la afición Estará usted de acuerdo Conmigo Doctor Alfonso Morales Así es Miguel Hinares Cuando nos vamos a ir De inmediato Para que ustedes vean Una danza tradicional Que año con año Se celebra En el barrio chino De la capital De la República Mexicana En el Callejón De Dolores Para celebrar Lo que son Las fiestas De todos nuestros Hermanos de Asia Este año Se dice Que será El año del gallo Cuando Arturo Rivera Está cerca De la acción Cerca de la acción La fiesta Todas estas sorpresas Y una luz Que se ve al fondo Y que pues Estará anunciando A alguien Pero no sabemos Cómo se relacione Porque es tanto Lo que estamos viendo Lo que tú decías Alfonso Los dragones chinos La festividad Las creencias La batucada Y sobre el ring Con un tremendo parche En la espalda A Liz Mark La figura de sangre Chicana Mucha gente Que ha venido Sensacional entrada Y el ambiente Que decir Estamos rodeados De bellezas Y en serio Gente que ha venido A disfrutar Este espectáculo Que solo puede reunir Sin duda alguna El deporte Espectáculo Valiéndose la redundancia Que es la lucha libre Miguel Así es Estoy de acuerdo En esto Si Arturo Rivera Es un mundo Fantástico Este De la lucha Libre Un mundo Maravilloso Lleno siempre De grandes sorpresas Como esta Precisamente Apareciendo El hombre Que se mantiene En la cúspide De la popularidad Acompañado ahí Por una geisha Aparece Octagon Así que tendremos Una lucha En relevos Australianos Para ustedes Adiós de Televisa Y de la Supercadena Galavision Aquí está El arribo A este escenario De 6x6 De Octagon Lismar Y sangre Chicana Vaya Tercia Saldrán Chispas De esta batalla Doctor Alfonso Morales Así es Así es Porque el día De hoy Tenemos Al enorme Luchador Mexicano Lismar Que hoy Por hoy Es uno De los grandes Campeones Mundiales De la división De los pesos Semicompletos Nadie Como él Con los Brazones Enormes Para estar En el Imperio Del Sol La Siente Vamos a Escuchar Y ya Se empieza A escuchar Desde las Alturas El grito Que nuestro País Se hizo Inmortal Arturo Con motivo De un Campeonato Mundial De fútbol México 70 Y el México México Afloró Exactamente Y ahora Lo que se Escucha Es Born In The USA La Canta Y Fabuloso Blotis Que viene En una Motocicleta El Vampiro En otra Y más Cada año 2000 En otra Más Esto es Sensacional Vaya Manera De llegar Al cuadrilátero En una Presentación Por demás Especial Cuando se Empieza A bailar El oso Pero sabroso Entre el Vampiro Y Atlantis Mientras Mientras Las motos Dan Vuelta Mientras Esto Está Convertido En un Manicomio Abajo Del Cuadrilátero Se Arma Y en Serio La Revamparada Pues Vámonos Vámonos Miguel Hinares Bueno Pues Aquí Todavía No se Escucha El Llamado El Silbato Todavía No suena Y Ya Se Han Trenzado En una Rivalidad Tremenda Lismar Y el Vampiro Canadiense Vean ustedes Lo que Está Sucediendo Abajo Del Cuadrilátero En la Tarima De Protección Vamos A ver Bueno Pues Máscaraño 2000 Y fabuloso Blondi La Emprenden Contra Sangre Chicana Contra Andrés Richardson Y creo Arturo Rivera Que no Vamos A tener Presentación Oficial Se me hace Que no Y como La vamos A tener Si hasta Con la Capa Está Todavía Autagón Máscara Año 2000 Está Encendido Y que Decir De Tim K Ken Tim Perdón Ya hasta El nombre Se me Olvida Que La ha Tomado Contra Andrés Richardson Sangre Chicana Pues Se oye El silbatazo Y que Les parece Si ustedes En el Falco Son Los que Presentan A Los Contendientes Aunque Muchos De ellos No Necesitan Mayor Presentación Pues Nos vamos A ir De inmediato Al bando De los Rudos Kentins Directamente De Georgia En la Unión Americana Fabuloso Blondie El Excampeón Mundial De peso Completo Acompañándolo Acompañándolo El Día De hoy Vampiro Canadiense Y haciendo El relevo Australiano El Internacional Mexicano Más Que El Año 2000 Por el Otro Lado Aparece Octagon Aparece El Hombre Del carisma Con Con Los Piques Con Los Duelos Y el Que No Teníamos Mucho Conocimiento Es El Del Vampiro Casanova Que Ya Va Dándole La Vuelta Lismar Así Que Abajo Mientras El Otro No Quiera Pues Se Supone Que No Pero Lismar Decíamos Ya La Trae Grande Y Cuidado Porque Doña Silvia Cabrera Y Vicente García Han De Estar Al Filo Del Sillón En Casa Viendo Esta Contienda Yoli Casarín Y la Familia Ortega Rilguera De Veracruz También Nos Ven Y Observe Usted Esto Fabuloso Blondi La Toma Con Lismar Abajo Del Cuadrilátero También Máscara Año 2000 Pues El Más Perjudicado Es Lismar Al Cual Ya Tomaron Al 3 Por 1 Y Ahora Que Vemos Octagon Queremos Mandar Saludos A Miguel Y Jorge Que Son La Dupla Técnica Más Compaginada En La Escuela George Washington Ellos Traen A Todo El Salón Bailando A Ritmo De Conga Vamos Ahora Que Vemos A Octagon Ahí Como Es Golpeado Pues Sufren También Gente En La Tribuna Saludo Andrea Y A Claudia Andrea Barrio Nuevo Y a Claudia Calderón Muchos Saludos A Ellas Mientras Vemos A Sangre Chicana Que Sangre Le Va A Costar Ganar Esta Contienda Y Luego Les Contaré Una Anécdota Para Tony Porque Mientras Tanto Los Rudos Están Rudísimos Y Están Y Están Levantados Del Brazo No Me Pueden Decir Que La Contienda Fue Desigual Porque Llovieron Mamporros De Todos Calibres Parejo Es decir A fin De Cuentas La Sorpresa No Existió Octagón Está Encendido Ahora Con El Vampiro Pero Vaya Sorpresa Es Como Abrir Una Caja De Regalo De Cumpleaños Y Que Salte La Liebre Pues Así Le Saltó Octagón Y Decíamos Tony Te Se Armó La Campal Y La Abuelita De Mauricio Le Tuvo Que Hacer Al Grand Davies Para Separar La Concienda Y Aquí Nos Vamos Están Rindiendo Sangre Chicana Lismar Que Trae El Pique Decíamos Y Grande Con Este Vampiro Canadiense Máscara Año 2000 Encendido Fabuloso Blondie Pero Lo Que Vemos En La Orilla Del Cuadrilátero Es Lo Que La Gente Silva Pero La Convicción De Máscara Año 2000 Y Del Vampiro Canadiense Es Suficiente Como Para Dar Cuenta De Lo Que Ha Sido Esta Lucha De Un Dominio Del Bando De Los Rudos Pues Ya Le Están Diciendo Atlantis Roberto El Buero Rangel Que Esto Se Acabó Que Mejor Ponga Pies En Polvorosa Los Rudos La Primera Por Televisa La Mejor Lucha De Inmediato A Ipso Facto El Rayo De Cosco Matepec El Dandy Miguel Hinares Gracias Doctor Alfonso Morales Bueno Pues La Están Pasando Mal En Verdad Los Técnicos Y Ahora Es Cuando Sobre Todo Octagón Tendrá Que Demostrar La Clase Y La Casta Porque Está Ante Hombres Que Lo Superan Bueno Pero Superan En Todo En Experiencia En Estatura Y En Tonelaje Así Que Pues Un Peso Medio Como Octagón Ante Hombres De Pesos Subicompletos Y Completos Pero Vean Ustedes Octagón Está Emprendiendo La Contra Más Que Lismar Contra El Vampiro Caradiense Abajo En La Tariva De Protección Esta Es La Esperada Reacción De Los Técnicos Y La Emoción Sube En Esta Segunda Caída Una Primera Que Fue De Auténtico Martirio Para Los Técnicos Vean A Blondie En Que Condiciones Lo Trae Sangre Chicana Y Y Lismar Contra El Vampiro Caradiense Esta Es La Caída Intermedia Así Que Ahora Es Cuando Tendrán Que Demostrar Todo Lo Que Saben Y Todo Lo Que Valen Estos Hombres La Tercia Científica El Vampiro Caradiense Está En Muy Malas Condiciones Claro Le Dio Ahí Su Ayudadita Lismar Vean Ustedes Sangre Chicana Este Es Blondie Con Un Corte Ahí De Cabello Muy Muy Especial Vamos A ver Aquí Como Estrella En Uno De Los Postes De Este Cuadrilátero Lismar El Vampiro Caradiense La Gente Bueno Los Aficionados Están Con Este Hombre El Genio Azul De Los Cuadriláteros Lismar Se Comenta Que Tendremos Pronto Ya El Debut Del Hijo De Lismar Vamos A ver Aquí Al Genio Azul Precisamente En Este Duelo Contra El Vampiro Canadiense Son Dos Hombres Que No Se Pueden Ver Ni En Pintura Abajo Del Cuadrilátero En Malas Condiciones El Vampiro Canadiense Y Va Por El Lismar Allá Muy Cerca De Las Butacas Vean El Parche Tremendo Que Está Luciendo En La Espalda Lismar Pero No Le Importa Y Vaya Estrellón Que Le Da Ahí Al Vampiro Canadiense Ha Perdido Completamente Ya La Orientación El Vampiro Canadiense Perdió La Brúcula Ahora Está Ingresando Al Cuadrilátero Sangre Chicana César Ayala Gran Aficionado Allá En Iztapalapa Los Saludamos Con Muchísimo Gusto Andrés Richardson Frente A Fabuloso Blondie La Segunda Caída Para Ustedes Amigos De Televisa Va A Tratar De Utilizar Aquí Sus Recursos Prohibidos Sus Mañas Fabuloso Blondie Pero Que Cabeceo O Como Se Le Llama Esto En El Boxeo Doctor Alfonso Morales Si En Efecto Cabeceo El Movimiento Sobre La Cintura Se Lama El Waving Abajo De La Cintura Waving El Bending Arriba De La Cintura Bueno Pues Sangre Chicana Mostrando Sus Mejores Recursos Dimos Patadas Voladoras Entra El Vampiro Canadiense Hecho Una Auténtica Fiera Y Llama Lismar Y Ahí Está Para Lo Que Guste Lo Proyecta Contra Los Esquineros El Vampiro Canadiense Sacando Aquí La Mejor Parte El Vampiro Pero Vemos La Reacción De Lismar Lo Estrella Lo Supera En Estatura El Vampiro Un Suple Una Toma De La Cintura Se Lo Lleva La Lona Al Toque De Espaldas Fuera El Vampiro No Le Importó El Tamaño Del Vampiro Y Sangre Chicana Va Volar Atención Con Esto Una Auténtica Flecha Entre Segunda Y Tercera De Sangre Chicana Y Aquí Está Volando Octagon Frente A Un Auténtico Lo Está Castigando Ahí Al Brazo Vamos A ver Si Se Rinde Se Rinde Ya Se Está Rindiendo Castigó Los Brazos De Fabuloso Blondi Así Que En Plan Grande En Esta Segunda Caída Los Técnicos Sangre Chicana Lismar Y Octagon La Lucha Está Empatada A Una Caída Por Bando Sangre Chicana Abajo Del Cuadrilátero Vean Ustedes El Gesto Fiero De Blondi Cuando Terebo La Repetición Entre Segunda Y Tercera Que Bien Hecho Tiene Este Lanz Sangre Chicana Entre Segunda Y Tercera Sin Pensarlo Dos Veces El Vuelo Sensacional De Andrés Richardson Nos Espera Una Tercera Caída Sensacional Vamos A Ver Y A Escuchar Tu Punto De Vista Bueno Pues Fabuloso Blondi Con Esa Peluca Que Tiene Ya Muy Sexy Dice Pues Yo No Soy Yuri Ni Los Dragones Que Llegaron Son El Osito Panda Así Es que Le dio Un Tremendo Llegue Y Vimos Esos Dragones Ya Totalmente Desenmascarados Después Por El Llegue De Fabuloso Blondi El El Humor De Tony Presente En Estas Transmisiones De Lucha Libre La Gente Metiéndose Fuerte Con Este Vampiro Caradiense Un Original Corte De Cabello Y Tiene Seguidores Sobre Todo Seguidoras Este Vampiro Caradiense Ya Vimos La Cartita Que Le Mandaron A Este Vampiro Se Escucha Ya El Llamado Para La Tercera Esta Es La Buena La Definitiva Y La Crónica En La Voz Del Doctor Alfonso Morales Gracias Miguel Hinares Amables Amigos Vámonos Con Estas Seis Figuras De La Lucha Libre Mexicana Que Enorme Regreso Está Teniendo El De Paredón Chihuahua Un Hombre Que Fue Rudo Y Que Hoy Se Ha Consolidado Como Uno De Los Mejores Luchadores Técnicos Cuando Aquilo Está Sobetiendo Más Cara Año 2000 El Orgullo De Lagos De Moreno Va Al Juego Contra Los Tensores Castiga Estrellón Y Antebrazo Directamente Sobre Este Andrés Richardson Sangre Chicana Que Hace Tres Años Era Un Ídolo La Gente Se Le Entregó Richardson Cuando Aquí Aparece La Clase Y Maneja Este Zurdo El Día De Hoy Tenemos Réfere De Lujo Poncho Ramírez Pompín Roberto Torguero Rangel La Japonesa Directamente Sobre Este Máscara Año 2000 Está De Hinojo El Puñetazo Izquierdo Sobre La Jara El Hermano De Carmelo Reyes Y De Universo 2000 Mientras Tanto Nos Vamos Aquí Con Octagon Y Con El Campeón El Campeón De Peso Completo De Europa Fabuloso Blondi El Hombre Que Vino A Darle Una Nueva Una Modalidad Verdaderamente Espectacular Hace Tiempo Que No Veíamos Brillar A Lismar Y Hoy La Gente Se Le Está Entregando Al Geniecillo Azul Lismar Que Le Envía Un Saludo Con Mucho Afecto Con Un Gran Cariño Merced A Su Gran Capacidad Como Médico Al Gran Cirujano Don Juan Mier Y Díaz Figurón De la Lucha Que Reconoce La Labor De un Profesional De la Cirugía Que Aquí Maneja Aquí Tenemos A Este Geniecillo Azul Lismar Pocas Veces Arturo Rivera Habían Tratado A Tu Amigo El Vampiro Canadiense Pues La Verdad Que Lismar Emparejó Lo Que Fue Una Primera Caída Del Vampiro Se Traen Unas Ganas Tremendas Y Estos Piques Luego Son Los Que Crecen Hasta Andan Apostando La Casa El Reloj Hasta Lo Que Deben Se Apuestan Ahora Nos Vamos A Esta Confrontación Internacional Que En Teams Le Meten El Izquierdazo Algo Tenemos Por Ahí Don Gregorio Mendoza Y Miguel Cázares A Los Costados Arriba De Las Orejas De Fabuloso Blondi Algo Tenemos Por Ahí Porque Parece Que Tiene Sangre Parece Que Tiene Algo Rojo Ahí Lo Tiene Cerca Arturo Rivera Mira Tiene Una De Siglas USA USA Las Tiene Pintadas Es decir Fue al Peluquero Y Lo Estilizaron Y Luego Le Puso Ahí Algún Tinte Tipo El Pirata Morgan Las Siglas En Inglés De Los Estados Unidos De América La Japonesa Directamente Sobre Este Máscara Año 2000 Una Sacada Del Abo Que Se Repite Del Lado Derecho De Lado Izquierdo Y Aquí Está Deteniendo Para Mandar Fuera De La Plataforma Octagon A Máscara Año 2000 Aparece El Internacional Vampiro Canadiense El Hombre Que Jugaba Hockey Sobre Hielo Allá En Canadá La Plancha Sobre El Vampiro Aquí Está Contando Roberto El Huelo Rangel Y Nos Vamos Con El Geniecillo Azul Luchador No Luchador Cimero Su Hijo Va A Tratar De Emular Las Haceñas Un Hombre Que Próximamente Televisa Lo Verá Una Salida De Bandera Sobre La Tercera En Una Presentación Abierto Porque Va A Volar El Genio Vaya Maravilla Que Impresionante Lance Seis Metros En Descenso La Izquierda Derecha Sobre Kent Teams Que Está Cayendo Imponiéndose El Mexicano De Paredón Chihuahua El Hombre Que Ha Estado En Laredo Y Que Así Lo Somete Lo Lleva A las Alturas Lo Cuelga Como Si Fuera Camisete Entendedero De Penjón Están Aventando Ahí A Poncho Ramírez Pompil Y Se Está Acercando La Descalificación Señoras Y Señores Descalificación Roberto El Güero Rangel Dudó Están Buscando A Los Técnicos Y Descalificación Hoy Hoy Se Excedió Si Arturo Pues No Pudieron Los Técnicos Se Excedieron Los Rudos Te Hablan Miguel Te Tocan Creo Que Le faltaron Recursos A Estos Rudos Para Para Adjudicar Una Victoria Clara No No Miguel Mira Te lo voy A Explicar Te Acuerdas Que Primero Voló Octagon Ya No Pudo Regresar El Que Regresó Fue El Vampiro Tuvo Más Capacidad Así Que Ahí te La Dejo De Tarea Porque Televisa Tiene Para Usted La Mejor Lucha Libre Del Mundo La De Combate A Máscara Año 2000 Pero La Manera En Ejecutó El Vuelo Desde La Tercera Cuerda Es De Un Alto Grado De Dificultad Y Hay Que Estar Bien Preparado Y Sin Duda Alguna Liz Mark Tengo Que Reconocerlo Hoy Se Robó El Corazón De La Gente Eres Un Buen Rudo Porque Te Gusta Reconocer Mira La Lucha Cuando Es Sensacional Cuando Es Espectacular Yo Creo Que Todos La Debemos Aplaudir Aunque Me Dola Decírtelo Miguel Linares Bueno Pues Creo Que Ha sido Una Actuación Sensacional De Gregorio Gregorio Mendoza Miguel Cázares En La Transmisión Raúl Sarmiento Miguel Hinares Arturo Rivera Alfonso Morales Les Recuerda Que La Mejor Lucha Libre Del Mundo La Tiene Televisa Con Sabor A México Hasta La Próxima Lucha 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 Gracias por ver el video.